...de vacío a sólo 4.290 pesos el kilo con todo medio de pago. Oferta válida hasta este jueves, primero de diciembre. Porque Santa Isabel te conviene día a día. Resulta en Dayana más. Vamos a ver los looks, sí pues. Tenemos que revisar todo lo que pasó por la alfombra roja y particularmente imágenes que nos ofrendieron, como la S-PIE que quedamos pendientes, va a estar pechado. ¿Será tuyo, Pauli? No, mire, lo tengo contenido. Vamos a ver los looks del cupido de hoy. En la gala del Copigüe de Oro 2016 hubo de todo. ¿Qué te viste hoy? Paribéj. Sí. Cafiche. Esto es cafiche. Todo es cafiche y es rico, me voy a sentir cafiche. Me dijeron por ahí que alguien se lo había puesto y me pasó a mí, a lo mismo. Pero literalmente de todo. ¿Qué cara pusieron cuando se miraron? Si usted creía que ya vio hasta el último detalle de lo que pasó en la alfombra roja del Copigüe 2016, vaya tomando asiento y póngase bien cómoda. Porque le aseguro que acá se va a sorprender. Aunque no sabemos si para bien o para mal. Esto es por la enmascarada, ¿no? Sí, claro. Yo por el concepto nuevo lo estoy haciendo afuera, como Caro Molina, la nueva Caro Molina. ¿Podemos darte? Porque mira, el tajo a mí me produce algo porque es como que está bien arriba, ¿no? ¿Eres el programa de moda? Sí, no. Esto es de ese cupido, estoy haciendo la nota de moda. Bueno, hoy vine vestida por Abraham Escalona, amigo, joya Sarovsky, peinado de Claudia Miskam. ¿Y el zapato? Oye, es como... Es que es un look muy griego, un look bien greco-romano. Entonces nos inspiramos como en esta sandalia gladiadora. Así que hoy estoy lista para la guerra. Yo no te hice el look. Te voy a hacer el look. Es que llegué atrás. Háblame de tu look, por favor. Bueno, este es un vestido de Caterin Olivos y lo interesante de este vestido es la espaldita. Oye, visto, harto escote. Sí, como que me gusta porque las chilenas nos estamos desinhibiendo, más me encanta, es verano, hace calor. Entre la rancherita enmascarada, Francisca Undurraga llegando atrasada y Sabrina Sosa mostrando su mejor versión de un cisne, varias de estas chiquillas bautizaron esta alfombra con nombre y apellido. Transparencias y el escote. ¿Muchas chicas con escote? Sí, no, yo acabamos de llegar nosotros. Sí, yo no lo encuentro tan arriesgado, pero me llama la atención que usted es. Porque realmente se come con... Está todo fríamente calculado, tranquilo. ¿Es cierto que no querías pasar por la alfombra roja? No. ¿No? ¿Se pone nervioso? No le gusta, en el fondo le gusta. No, nunca. ¿Quién dijo eso? ¿De quién es el vestido? ¿Quién te viste hoy? Es de House of London. Es mío. ¿Te podemos pedir una vueltecita para la cámara? No, 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 no. Ya me voy a dar cuenta. Vente conmigo. Así me asustó. Mientras no podíamos creer la buena onda de María Graciomeña y la sonrisa de Loreto Aravena, que combinó de lo más bien con su infartante vestido. Quedamos de una pieza cuando Rubí llegó creyendo que en la gala iba a hacer mucho calor. ¿La Rubí? Rubí. ¿Qué? Háblanos de tu look. ¿De mi look? ¿Qué quieren con...? ¿Qué les cuento digo? ¿De quién es el vestido? Me lo regalaron. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Mira cómo tienes la... Y me caí, pero no puedo decir cómo. Con unos tacones, trotando. ¿Qué te ha parecido hasta el momento esta alfombra roja? Por ejemplo, la Rubí, que se ve ya... ¿Se ve? Rubí, 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 a ver. Con su tacones en el brazo. No sé si voy a salir vivo porque te juro que hay cosas acá que son mortales. De verdad. Pero claro, también aparecieron ellas, las que las chuntaron con sus looks. Muy elegantes los veo a los dos. Como amerita la ocasión. Mira, 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 parece novio de torta. Repasamos el guión, nos preocupamos de nuestro vestuario, mira cómo estamos, combinados totalmente. Hábleme de su look. Hoy día es un total look de Carolina de Horas, de CH. Los zapatitos. También, es un total look. Un vestido de Sarica, siempre trabajo con ella y a ella se le corrió algo más arriesgado. Así que por eso lo tengo, tengo este vestido, ¿eh? Una vueltita, Tom Claro. Y Canor Bravo. Sí. Este vestido te asienta muy bien. Muchas gracias. Sí, es mi color, por eso siempre lo elijo para los eventos. Oye, tengo que decirte que de verdad, de las más lindas que ha pasado, de gala total, porque andan unas de mini. No, no la he visto, pero... Pero bueno, no decía claro en la invitación gala y gala para mí es vestido largo. Una mordidita, una mordidita. Aunque si de llamar la atención se trata, fíjese nomás en este modelito. Angie Jibaja, fiel a su estilo. Va con mi personalidad, va con mis tatuajes y se la jugó Ricardo Yarsun, me encantó. ¿Te llamó la atención tu aro? ¿Te gusta? ¿Algo? Es, parece un spandex, pero es un imán. ¿Ya? De Sarica Rodríguez. Sí. La mano también tiene... También de Sarica Rodríguez. Mira qué cosa más linda. Pero no me paren al lado mío. Pero, Manny. Ay, no. Es que mira, pues. Es bastante Angie. Tengo que ponerme así para que no me robe el camionero. Una cosa así, ¿no? Una cosa así. Una cosa así. Una cosa así. Sí. Pero claro, ellos también dieron que hablar. Dejaré a su criterio, quien de estos chiquillos se ganó un 7 en su presentación de moda. ¿Causa extrañeza pasar con jeans en una alfombra rosa? Sí, un poco enfermizo, yo diría. Yo creo que uno tiene que marcar tendencias y marcar la diferencia. Demostrarle que sí existen otras modas. ¿Por qué tienen que andar todos los monos con el pelo cuadrado o la mesa barata? No, tienen que marcar algo diferente. Está pero brillante, yo diría. Cuéntenos qué es lo que te va. Es el don Sergio Arias, como siempre. Mire qué fácil mi vida. Qué fácil mi vida. Juan Pablo, ¿cómo estás? Por favor, oye, que nos llamaste la atención. Un terno. ¿Puedo decir? SQP. Por ayer me estuvieron tratando de insultar. Tu colega me comparó con Bombofica, lo cual yo encuentro que es un halago. Ojalá fuera tan gracioso y pudiera irme tan bien como Bombofica. Los únicos que me entrevistan son de mi programa. Háblanos de tu look, porque yo le pregunto yo haciendo de look. Tú eres Rubinstein, zapatitos Juan Pablo que era el to, zapatos Juan Pablo que era el to que me los prestó. Y, eh, bien o no, Ale, tú sabes. Bien, sí, yo sé. Como toda gala, no podía faltar el bochorno. ¿De quién te viste hoy día? Ricardo Ayerson. Me dijeron por ahí que alguien se lo había puesto y me pasó, me da lo mismo. Cada uno tiene distintas maneras de interpretar el vestido. Flaviana Zilin y la actriz Nicole Block quisieron ir con vestido Carolina Herrera. El problema fue que compraron el mismo, pero el mismo diseño. ¿Cómo pasó esto? Carolina Herrera me mintió. Nunca uno se imagina que un Carolina Herrera para ver dos igualitos. Igual lo tomamos con humor y con la Nicole estamos pasándolo bien, pues ¿qué vamos a hacer? Somos como hermanas gemelas. Sí. Hasta inventamos un baile, ¿cierto? Con la cola. Sí, veámoslo. ¿Qué lata tener que gastar tanto para encontrarse con un vestido repetido? Pero bueno, algunas se ahorraron el bochorno de una singular manera. Mira, tu vestido claramente llama la atención. De lejos, se ve de lejos, ¿cierto? Bueno, es un llamado a que la gente utilice el preservativo. El porcentaje de personas que está con VIHC en nuestro país es altísimo. Los niveles se han duplicado un 125%. B, es que realmente hubo para todos los gustos. ¿Cuál de estos famosos le pareció el o la mejor vestida del Copigüe de Oro 2016? B, es que... Tengo tu amor, tengo...